Dóblate Y este soy yo Va a ser cuatro creo ¿Por qué cuatro? Porque cuenta cero Como uno Uno como dos Dos como tres Tres como cuatro Ahora está bueno Pero sí, sí lo va a ser Dóblate Sí Va a ser, va a ser Sí, falta una Ajá, falta una Voy a levantar Es esa madre Y si agárrate güey Estás listo para apagarlo Ana, stop Sube Dóblate Dóblate ¿Qué? No, lo sigue haciendo Es un paso de más Pero es lo de menos Sí Pero ya lo hace en América Es un detalle Es más, vamos a ir profe Lo singers La Sube Lo Sube Ya O Ya Lo Yo Lo 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 Lo